favorecida a alguna empresa. En otra información, Ada Muñoz se presenta a los juzgados ampedranos en compañía de tres implicados en el fraude de más de 92 millones de lempiras. Mire, este es un caso, como les digo, que está en secretividad. Apenas se conocen los nombres de las personas que ustedes vieron pasar y que desde ayer habían quedado en depósito tres de ellas. Se encuentran ya ante el juzgado de letras de lo penal, Ada Esperanza Muñoz Torres, Jorge Alberto Portillo Aguilar, Gloria Yolani Cerros y Eric Ulises Rojas González, a quienes se les supone responsables de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, violación de los deberes de los funcionarios y fraude para la última persona que les mencioné anteriormente, todo en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. Y hasta este momento nosotros no tenemos a la vista, digamos, en qué consisten los hechos, porque la misma Fiscalía solo es en secretividad. No sabemos si hay más personas involucradas o si se van a ser presentadas en las próximas horas. Por no quererle dar el dinero que él ya estaba a punto de ganar ese caso. Por esa ley se lo han traído a él acá. Porque él es el único que tiene solo un punto tan frágil que es por lo que lo están acusando. Así que nosotros le pedimos que si así como nos entrevistan aquí, que un día vayan cualquiera de ustedes que quiera a la Municipalidad de Cholomba a preguntar y de ahí empiecen a preguntar quién es Jorge Alberto Portillo. ¿Verdad? Solamente en manos de él está que mi hermano es un delincuente, que mi hermano es un de mafia. ¿Cómo se pone a creer que mi hermanito va a ser de mafia? Si de los 12 años que él empezó a trabajar yo era testiga que me dejaba el dinero para irse lo a depositar a un banco. Entonces él ha sido un hombre ahorrativo, no un hombre delincuente como lo quieren nombrar hoy. ¿A su hermano lo tiene implicado ahorita? Sí, claro. Él es Jorge Alberto Portillo, licenciado. Trabajador de la Municipalidad de Cholomba porque de allá lo han ido a sacar a él. Él no es ningún delincuente. No, para 21 años trabajó mi hijo ahí. Y él cuando yo le dio defectos a mi hijo y nadie se lo vi ayer. Y él porque él estuvo con cachurejos y con liberales. Mi hijo no es de partido. Mi hijo es por su trabajo. Eso es lo que aprendió mi hijo a trabajar, que él solo se dio su estudio porque nosotros somos pobres. Eso me duele que hay un desacredito de la familia mía porque no es ningún pícaro, mi hijo. Eso es lo que me duele. Y lo que hiciera es decirle al alcalde en su propia cara. Si es posible en su propia cara se lo dijera. Y ya que me depresa a mi hijo, pues que me meta a mí. ¿Qué le diría en la propia cara? ¿Qué le diría en la propia cara al al alcalde? Que no sea sinvergüenza. Que se acuerde que fue un chafa. Y ya anduvo haciendo rupiasta, Miguel. Se lo diría en su propia casa. Y sé que es verdad. Y otra cosa, ¿cómo le digo? Él no puede hacer eso. Porque Dios tarda y no olvida. Todo lo que hacemos aquí se paga. Gracias. Gracias.